Mercedes, has dicho que los hombres hoy en día quieren llegar y comer... Llegar y irse. Eso es lo que hay hoy. Y ella eso no lo quiere. Ella quiere que haga dieta, ¿no? Claro, o sea, régime. Vale, vale, vale. A ver, tú estás muy contenta con tu muero. Porque yo quiero, antes de irme... ¿A dónde vas? Sí, verla también con tu pareja. Ah, o sea, antes de cascarla quiere dejar colocada. Antes de yo morirme. Antes de yo morirme quiero verla con tu pareja. Lo mismo que está ella, la otra. Bien hecho, Mercedes. Eso lo tienes que ver antes de morirte porque luego es que cuesta más verlo. ¿Sabes lo que te digo? Lo único que te pido es que la llame, que sea de cerca, de aquí cerca. Ah, que la llame, el que la llame, que la llame de cerca. Que sea de cerquita. Mira qué canalla es para que esté la hija ahí. ¡Hombre! Qué buena eres, Mercedes, qué competencia. Estamos las tres, hacemos una piña. Hemos sido una piña de cuatro. Pero no ha faltado su padre, ya estamos las tres. Es una piña y ahora no ha entrado. Pero Mercedes, Mercedes, vamos. Antonio, que nos está dando la vida. Sí, pero le has puesto una habitación a tu hija. Y le he hecho para un cuarto de baño, para que tenga ella su intimidad. Vale, y ahora si resulta que Eva encuentra pareja, otro cuarto de baño. Hacen una vivienda arriba. Pues te vas a pasar la vida haciendo obra, tú. Sí, te amo. Haciendo obra. Es de la casa de gana. Bueno, bueno. Pues vamos a ver lo que hacemos, lo vamos a intentar, ¿te parece? Muy bien, Gio. Un beso. Gracias. Un beso a más. Buenas tardes. Buenas tardes.